Bueno, en realidad debemos lograr que la empresa incremente sus resultados, tenga mejores resultados, mayor exportación, menores importaciones, etc. Realmente el mecanismo que existe en el país, que es un mecanismo administrativo, como decía la viceministra, es un mecanismo que cuando hay un problema hay que tocarlo con la mano. Cuando usted tiene que estar tocando con la mano cada vez que hay un problema, el problema es que resuelve un problema por aquí y le sale otro por acá. Y eso ha sido la manera en que hemos estado dirigiendo durante muchísimos años. Y eso ha provocado que aún y cuando hemos querido proteger decisiones que son beneficiosas de algún modo, vamos a decir así, o que buscan el beneficio para la sociedad, indiscutiblemente empiezan a generar un conjunto de distorsiones en la microeconomía. Y ahí es donde está el punto. Es decir, el punto es cuando decimos, tenemos que cambiar el entorno, tenemos que cambiar el entorno microeconómico en que funciona la empresa. El país generalmente ha estado siempre muy atento a los elementos macroeconómicos. Hoy mismo está atento a esos elementos. Sin embargo, ha estado menos atento a los elementos de cómo funciona esa microeconomía. Sí la empresa estatal, su gestión, etc., pero no cómo funciona esa microeconomía. Entonces, la microeconomía ha estado de algún modo distorsionada. ¿Qué cosa? Sus precios, por ejemplo. Los precios tienen que cumplir la función de medición y de señales. El precio tiene que dar las señales. Entonces, cuando usted empieza a hacer controles de precios, por una razón o por otra razón, empieza a introducir una distorsión. Porque empieza, es el control, porque además no es el control final, es el control, ¿de qué? De la tasa de cambio. Es el precio de la divisa, en este caso la tasa de cambio, el control de la tasa de interés. Es los cambios que se puedan ir produciendo, que usted introduce, digamos, en los salarios. Cuando usted empieza administrativamente a decir, no puede subir por aquí, tiene que bajar por aquí, y empieza a establecer un conjunto de elementos, de escalas salariales o lo que fuere, que entonces empieza a interrumpir el proceso lógico y normal que debe mantener, que debe hacer un círculo virtuoso para la empresa. La empresa, le decimos, el empresario tiene que ser empresario. Y el empresario para ser empresario, usted tiene que tomar decisiones. Para tomar decisiones, ¿qué decisiones tiene que tomar? Bueno, nosotros hasta ahora el acceso a los recursos ha sido de forma administrativa. Bueno, que sea a través del mercado. No le tenemos que tener miedo al mercado, el mercado está regulado por el Estado. Lo que hay es que funcione. Y la Constitución reconoce al mercado. Por supuesto. Y además, por tanto, tiene que acceder al mercado, el mercado empieza a dar señales. Usted tiene dinero para acceder, usted podrá comprar en el mercado. Usted no tiene dinero, usted no podrá entrar. Si usted es más eficiente, usted tendrá más. Tendrá mejores condiciones y tendrá menos. Entonces, ahí empieza todo un proceso que tiene que ver con el acceso a los recursos, que no sea de forma administrativa, con que los precios jueguen su papel. Realmente todos los precios, no es el precio final, el salario, la divisa, es decir, toda la cadena, es decir, todo el sistema de precios, donde de alguna manera también el empresario tiene que tomar decisiones sobre sus trabajadores. Bueno, y si yo le quiero aumentar más el salario a mis trabajadores, le tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo a eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero ¿por qué le voy a tener miedo? Eso va a entrar en el precio. Es verdad. Que pueda incrementar un poco los precios. Es cierto. Que pueda aumentar la inflación. Pasó con la 53. Nada que no nos haya, que sea muy nuevo para nosotros, ¿no? Sí, es verdad. Pero si nosotros logramos trabajar en un ambiente microeconómico virtuoso, eso tiene un límite, porque el precio usted no lo puede subir infinitamente. Más aunque usted tenga unas condiciones de mercado como las que tenemos hoy, donde quien manda es la oferta y no...